Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Locura Monarca. Mi nombre es Dani Frutos y es para mí un placer estar acompañándolos nuevamente. Les comento que mi compañera Melisa Rivera no podrá estar con nosotros el día de hoy, pero la siguiente emisión nos estará acompañando. Bienvenidos a Locura Monarca. Muchas gracias por continuar con nosotros. Quiero mandarle un saludo a toda la afición Monarca que nos acompaña fielmente miércoles con miércoles en este programa. Y ahora sin más preámbulo, acompáñame a ver el resumen Monarca. El equipo de Monarcas Morelia enfrentó a las Águilas de la América la noche del sábado 13 de agosto en el Estadio Azteca, con un marcador de 1-1. Las Águilas venían de ganar cuatro goles a dos en su visita a Veracruz. Y asimismo, el conjunto de Enrique Mesa venía de ganarle al equipo de Atlas, con un marcador de tres goles a dos. El partido comenzó con mucha intensidad, siendo Morelia quien tuvo muchas jugadas de peligro durante el primer tiempo. Pero fue hasta la segunda parte cuando ambos equipos empezaban a pelear más por el balón. Al minuto 59, Bruno Valdés, tras un gran remate de cabeza, ponía por encima en el marcador al conjunto de Nacho Ambriz. El juego cayó en un bache, donde ambas escuadras buscaban ponerse en ventaja, haciendo que el partido se disputara en media cancha por un largo momento. Y es hasta el minuto 78 cuando la Monarquía empata el encuentro con un gol de Jorge Zárate. Monarcas Morelia y las Águilas de la América culminaron la jornada 5. Morelia con 8 puntos y Luz Azul Cremas con 10 puntos. Morelia sacaba un punto importante dentro del coloso de Santa Úrsula. Reportó para Locura Monarca, Melissa Ayala. Interesante la información que acabamos de ver en esta cápsula. Quiero hacer una mención muy especial y agradecer a todas nuestras reporteras que trabajan día con día para que esta información llegue hasta ti. Y ahora quiero comentarte que parte de nuestro equipo de trabajo viajó hasta el Estadio Azteca para traerte un poco de lo que se vivió en este encuentro. Acompáñame a ver en palabras de... Vamos, tú puedes, vamos, vamos. Vamos, vamos. Importante, pero como lo dije anteriormente, el importante funcionamiento del equipo. Me gustó bastante que el equipo al final tuvimos para ganar. Si bien es cierto, la América también nos dominó por muchos momentos del partido. Yo creo que el equipo mostró un volumen de juego muy bueno. Hay que seguir mejorando y como lo dije, el sábado en casa tenemos que hacer 3 puntos sí o sí. Pues mejorado, no hemos mejorado mucho en la táctica fija. Creo que ha sido nuestro punto débil en todos los partidos. Necesitamos trabajar mucho y estar más concentrados porque estamos dejando ir puntos muy importantes. Un punto, mi visita. Y más el escenario este que es muy importante. La verdad es un partido entretenido para la afición y también nosotros, ¿no? Porque de poder ganarlo, poder perderlo en 15 minutos y bueno, en los últimos 5 o 10 minutos lo pudimos dar vuelta, casi lo pudimos dar vuelta. Pero contento, ¿no? Porque se jugó un gran partido, primer tiempo también como sesión de balón. Y bueno, quiere decir que le podemos placer a cualquiera. Ustedes estaban en mejor posición. Yo de atrás no alcancé a ver, hasta ahorita me estoy enterando de eso. Bueno, te digo, yo del arbitraje nunca, en los 18 años que tengo nunca hablaba y no hablaré. O sea, se equivocó, bueno, ya, eso es pasado, ¿no? El día de hoy me encuentro en el complejo deportivo Morelos Indeco, en la ciudad de Morelia, Michoacán. La cancha que está a mis espaldas es la principal del lugar y fue nombrada Antonio Villalón, en honor al jugador de Atlético Morelia que fue seleccionado en 1966 para el Mundial de Inglaterra. El día de hoy traemos hasta ti la sección de El Jugador de la Semana. Acompáñame a verlo. Consideramos como el jugador de la semana a Jorge Zarate, originario de San Luis. Debutó en la Liga Mexicana el 11 de abril de 2010 con el equipo del Puebla. Lobos, Boa, Puebla, Chiapas, Atlas y Monarcas han requerido de sus servicios. Su primer gol con la camiseta roja y amarilla fue el 13 de abril de 2014 del equipo de Guadalajara. Zarate tiene dos acontecimientos importantes con la monarquía, pues se coronaron campeones de Copa en 2013 y de la Supercopa en 2014. Gran carito que tiene Jorge Zarate y estamos seguros que seguirá luchando con Monarcas hasta el último aliento. Reportó para Locura Monarca Adriana Sánchez. Estamos llegando casi al final de nuestro programa Locura Monarca, pero antes quiero presentarte el previo del partido. Acompáñame a ver esta sección. La escuadra de Monarcas Morelia se dice listo para su siguiente encuentro, en donde enfrentarán a un jaguares de Chiapas que no pasan por su mejor momento. Encontrándose en la posición número 15 de este torneo de apertura 2016, el partido se realizará el sábado 20 de agosto en punto de las 19 horas en el Estadio Morelos. El conjunto de Enrique Mesa llega a empatar contra las Águilas de la América, ubicándose así en el séptimo lugar, por lo que buscarán aprovechar su condición de local para seguir sumando puntos y escalonando posiciones a lo más alto de la tabla, pues se encuentran a tan solo cuatro puntos de Tijuana, el líder general. En un panorama totalmente distinto se encuentra el equipo de Jaguares, quien viene de empatar contra el equipo de Veracruz. Los chiapanecos no han podido sumar en lo que va del torneo, colocándolos en los últimos lugares con tan solo un juego ganado, un empatado y tres perdidos, por lo que seguramente saldrán con todo al campo a buscar romper esa mala racha. Sin duda alguna será un partido de muchos contrastes, pero Morelia tendrá que aprovechar su localía y que los tres puntos no salgan de casa, reportó para Locura Monarca, Melissa Ayala. Antes de despedirme quiero recordarte las redes sociales en las que nos puedes encontrar. En Facebook estamos como Locura Monarca, en Twitter arroba Locura Monarca, en Instagram Locura Monarca, en Youtube Locura Monarca TV y nuestra página web que es www.locuramonarca.com Mi nombre es Dani Frutos, fue un placer para mí acompañarlos en esta emisión. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.